Seguimos aplaudiendo señores, un fuerte aplauso para todas las mamás Firmación Slau, presente en los mejores eventos Que linda es a la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz se le anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció En esa perfumada mañanita, hoy madrecita querida Por ser el día de tu santo te deseamos muchas felicidades El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz se le anunció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Un aplauso grandísimo nuevamente a todas las mamás Felicidades, muchas gracias